Estamos aquí junto al faro, mira el faro, qué bonito, qué guapo, y allí un mirador para las de aves, más feo que fue hecho en cargo, y la fábrica de Alcoa, la que quiere encerrar, qué vergüenza. Un edificio que pararon a construcción porque no se les ocurre a ellos construir encima de un castro, de unos restos de un castro, que los pararon, claro. Bueno, hay baños así, y bueno, mira este es el faro, el valle, más feliz, al cerrando, mira, ahí está esa isla que vimos por la mañana, que no sé cómo se llama, tengo que preguntar, y para este lado, aquellas luces que ves ahí al fondo, es Vurela, y donde están esos, ahí hay unos criaderos de rodaballo, de pici y factoría. Este es el faro, que por lo que he visto, vive alguien adentro. Y el valle ahora quiere tirar por aquí para abajo, y vamos a tirar por aquí para abajo. Y ahí al fondo, que no se ve, a veces respiro más, pero es que voy con mascarilla, debe hacer dos años que no la quito. Me miro al espejo y no sé cómo soy. Aquí no sé lo que hay, se escucha un ruido ahí como, no sé, raro. Y ahí al fondo, bastante al fondo, no tengo zunga, están las autocaravanas. Que ahora hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por la mañana, no, ayer estábamos solos. Había otra que había marchado, y ahora estamos solos. Y esta es una zona muy rica para pescar. Tiene muy buena pinta para pescar los árboles. Pero nunca pesqué. Tiene buena pinta porque se mueve mucho la mar. Cuando la mar está batida, 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 no que haya vaga de mar, sino que esté batida, que haya espuma, es muy bueno para pescar el sargo y la rogualliza. Pasa para aquí, chiquitín. Y mira aquí qué merendelo hay tan guapo. Precioso. Mira, mira los merenderos, mira, mira los por ahí, por la peña. Ahí detrás hay unas playinas, dos playas muy pequeñinas, que estuve leyendo hoy por la mañana, que ahí es donde desembarcó el conde de no sé qué, que era católico y como en Inglaterra, en los tiempos de capa y espada, estaba prohibido a los católicos, estaban perseguidos, se escapó y vino para aquí. Y le dieron todas esas tierras que están el pazo ahí detrás, que si fuera un español no se las daban, pero como era un conde, que era de Casa María Santísima, se las dieron. Y aquí mira lo que está prohibido acampar. Y ahí está un merendero. Y ahora ya terminamos aquí. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga.